¡Suscríbete! 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 ¿Pa' qué son pasiones? Si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No habías venido ni bien Por impame con mi amor No sabía que se la sabe mi raza ¡Ay, no más, pariente! ¡Ay, no más, pariente! En el árbol de la esperanza Y ahí te besé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido ni bien Por impame con mi amor Por favor Así está el concentrador de suena Y su copa en China en el rancho ya ¡Ay, no más viejo! ¡Ja, ja, ja! Ya lo toro ¿Quién sabe? ¡Échale, pariente! Y ahí te besé Y ahí te besé El árbol de la hermosura ¡Sigue, sigue con paseo! Y ahí te besé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No había venido, hermosísima criatura Por impame con mi amor No había venido, hermosísima criatura No había venido, hermosísima criatura